¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy, hoy es un día muy feliz porque llegó el cartero y va a haber descajamiento de parte de unos amigos muy especiales, pero vamos a enseñarles que la cajota, porque la verdad está muy, 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 muy choncha ahí. Y miren nada más, qué chulada. Aquí ya podemos ver de quiénes son, son de nuestros amigos de famosa. Uy, 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 y la verdad queremos compartir con ustedes todo lo que hay aquí adentro porque se parece incluso para nosotros. Entonces, pues vamos a darle. Vamos a tomar nuestro instrumento. La ventaja de este, de que le pongan esta cinta canela es que ya uno no está en el cielo o luego. Y entonces ya nada más. Cortamos aquí, cortamos un poquito acá. Cortamos otro poquito. Acá. Y el último. Y... Esperen, esperen, esperen. Ahora sí. ¡Wow! Es que lo que ustedes no saben, amigos, o no, sí, seguramente ya saben, vamos a estar sacando dos series nuevas. Wow. Están muy emocionadas. Vamos a estar sacando dos series nuevas, que son su, su mayor hit. Wow, son Mutant Busters, que aquí los tenemos. Y... Pini Institute of New York, de uno por uno. Bueno, de varios en varios. Aquí tenemos nuestros 2 packs, nuestros packs de un solo mutante. Están bien padre de la resistance con los mutantes. Aquí tenemos... Ah, ya las amigas de Michelle, de... Pini Institute of New York. A ver, vamos a ver. Esta es Rita, me parece. Y esta es Julia. Ajá. A ver. Tenemos más Mutant Busters. Los paquetes que vienen incluso con sus armas. Están padrísimas con sus flechas para, para vencerse el uno al otro. Vamos bajando. Los solos, los mutantes solos. Las resistance con mutantes. Ah. Miren, aquí está Michelle, la protagonista de Pini Institute of New York. Muy guapa la niña. Entonces... Ah, miren, trae bolsitos diferentes, qué bonito. Más resistance, más resistance con mutantes. Estos están muy padres. La verdad es que Mutant Busters a mí me gustó mucho la idea. Aquí más. Tenemos a nuestros queridos personajes de la resistance. Entonces... Ay. Y... Tómala. Ok. Viene aquí Michelle con su... Eh... Con su transporte, con su patín, como... ¿Cómo se les llaman a estos? ¿Hoverdrive? No me acuerdo cómo se llaman. Pero aquí viene ya. ¡Ah! Mucho, 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 mucho. Aquí viene otra. Que acá atrás, miren. Con su Dareway, perdónenme. Entonces vienen aquí Julia y Michelle. Y Michelle viene con su Dareway muy bonito. Que famosa tiene este, el Dareway en vida real. Entonces, eso es lo padre. Aquí está un mutante con más resistance. También padre. Porque estos tienen habilidades especiales. Por ejemplo, a este le apachurras aquí en la cresta verde que tiene y hace algún truco como en los brazos. Y se mueve y... Y brincan y hacen un chorro de cosas. Y... Dos medios de transporte. De los mutantes. Este tiene un pequeño botoncito aquí en... En el asiento interno. Entonces saca la lengua o dispara al mutante. Y está muy, 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 muy padre. Vamos a poner este por acá. Viene otro igual. Y Sheriff. Nuestro querido Sheriff. El protagonista. Vamos a poner estos aquí. Vamos a bajar la cajota que ya... Miren. Uuuh, ya no hay nada. Ok, vamos a poner esto por acá. Y... Miren nada más qué chulada, qué buena onda nuestros amigos de famosa. Vamos a acomodar acá. Que nos mandaron todo esto. La verdad, nosotros estamos muy contentos. Estamos muy emocionados porque Mutant Busters y Pini Institute of New York son las nuevas apuestas de famosa y esperamos de verdad con todo nuestro corazón que sean el éxito más grande. Que ya están empezando a tener mucho... Mucho auge. Mucha fama. Y esto está muy, 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 muy padre. Estos están muy chistos. De verdad. Si pueden ver los trailers en YouTube se van a reír muchísimo porque es un humor muy diseñado. Pues para niños realmente. Son como esas caricaturas que veíamos de chiquitos que eran tan... ¿Cómo decirlo? Tenían un humor muy especial y a lo mejor un poquito... ¿Cómo decirlo? Juegan con cosas muy simples. Por ejemplo, gases o cosas de ese estilo que a los niños les encanta y a nosotros a los niños incluso nos hace reír mucho. Pini Institute of New York tiene la hermosa trama de cómo Michelle se mete a una escuela de modas para aprender a hacer lo que a ella le gusta que es modas. Que es la moda, desarrollar moda, coser y hacer todas estas hermosuras obras de arte que son para la ropa. Pues aquí está todo lo que nuestros queridos amigos de famosa nos mandaron. Yo seguiré acomodando porque es mucho. Vean la torre, si hago la torre, no voy a acabar. Es muchísimo. No se despeguen de nuestro canal, de Facebook y de todo porque habrán sorpresas para ustedes. Ustedes se van a poder llevar estas preciosuras a casa pero tienen que averiguar como obviamente viendo nuestras transmisiones, los unboxings. Tienen que estar muy pendientes chicos de todo lo que hay en juegos, juguetes y coleccionables. Yo me quedaría acomodando y almacenando todo lo que tenemos aquí de famosa pero nos despedimos con un gran abrazo, un abrazo para todos ustedes y pendientes porque se pueden llevar estos a casa. Ya lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!